qué tal gente hoy hablaremos de resúmenes de noticias y lo que les voy a contar es que don omar estuvo enfermo de cáncer y se curó lo voy a desglosar más adelante no se pierdan nada del vídeo y hablaremos de ángela y de luisito comunica así que este vídeo va a estar intenso no se lo pierdan y véanlo de principio a fin comenzamos ahora sí que un boom entre personas con de buen gusto es lo que dijo ángela y ángela dijo no deberían ser cantantes si no saben cantar y que creen muchos fanáticos de los reggaetoneros de ahorita se ofendieron y argumentaron que tanto como backbone y todos ellos si son cantantes me entienden o sea ustedes podrán pensar lo que ustedes quieran de ángela pero hay algo que no se puede negar y es que si sabe cantar si ha tomado clases si ha trabajado su voz ha trabajado su oído ha trabajado muchas cosas en el ámbito musical que sí se le puede dar el título de cantante independientemente te guste o no y eso es normal si te gusta o no pero a bad bonnie solamente alguien que no sepa de música o con mucho amor a la mentira le puede llamar artista o cantante y a toda esa camada de bad bonnie todos sus colegas y estos que para qué mencionarlos entonces eso sacudió así que un poquillo el internet porque prácticamente dijo lo que mucha gente piensa así es y hoy pues si ustedes piensan eso pues déjenme decirle que están en los correctos cantantes no son cualquiera la siguiente noticia es que el visito comunica fue fundado por visitar a los hombres llena en nigeria cual fue el detonante que hicieron que fundaran a luisito pues fue que a las llenas las tenían como mascotas ojo en américa latina es muy común tratar así a los animales incluso creo que por acá un país de acá tiene el tercer puesto de ya saben de pobres animales entonces luis ari tenorio salió diciendo que tanto como ella como luisito pues no tienen la culpa de que la cultura en nigeria sea así ellos ni la iniciaron ni pueden hacer nada para cambiarla son dos youtubers que fueron a mostrar el estilo de vida como se vive allá pero como quiera la gente les dio duro 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 no que esto que este otro pero yo les pregunto gente luisito que podría ser en el continente de nigeria ni siquiera habla el idioma de ahí como se iba a comunicar con ellos como iba a poder profetizar me entienden o sea hay que también a ponerse a pensar eso no nada más es decir no es que tú viste esto y hay muchos muchas cosas por detrás ok este es el segundo punto el tercer punto que es triste y después se volvió alegría es que don omar le detectaron cáncer pero afortunadamente pudo intervenir a tiempo pudieron intervenir a tiempo y después de una cirugía se ya ya estaba en recuperación y totalmente libre de cáncer que es lo bueno me entienden el mal no se le debe desear a nadie entonces muchas personas del género urbano empezaron a mandarles saludos y bendiciones a don omar y expresar que sus sentimientos de que se recupere pronto y una de esas personas fue daddy yankee y ustedes podrán decir y eso que muy fácil en el género urbano desde antes se ha mantenido como que una rivalidad tanto por el gusto del público como a ver quién ha vendido más en números entre una rivalidad entre don omar y yankee entre raymond y don omar como se llamaba don omar su nombre real a ver a ver a ver se llamaba ahorita no lo recuerdo muy bien así que siempre ha habido una rivalidad entre ellos pero yo no sé si si ellos la iniciaron o le iniciaron como morbo para vender incluso una un concierto con pina que era don omar versus daddy yankee que primero entraba don omar o daddy yankee después el otro y el público se le daba controles a ver quién le había gustado más iba a ser democrático por votación o sea hubo una competencia por eso cuando daddy yankee salió diciendo que él le deseaba lo mejor pues como que pudimos ver que todo era como que un choque nada más de egos ya en momentos difíciles hay un tipo de unión y de hermandad y lo cual es bueno y así como les digo al final don omar está bien se comprobó que las supuestas rivalidades que hay entre el género urbano pues nada más son para hacer números y volviendo a lo de ángela ustedes que piensan ella tiene razón de que no deberían llamarles cantantes a quienes no saben cantar ojo y ángela dijo algo que yo honestamente comparto y es que el público merece respeto ella está hablando artísticamente ojo para que no cambien las cosas hacia otro lado ella está hablando artísticamente ella dijo que el público merece respeto y paga un boleto por ir a escuchar cantar a su cantante favorito o de plano a varios cantantes me entienden y eso es muy cierto si tú pagas un boleto te están diciendo te están vendiendo que va a venir un cantante a cantar valga la redundancia obviamente que tú pagas un boleto creyendo que lo vas a escuchar cantar en vivo no haciendo playback entienden y yo en ese en esa ideas y yo si comparto esa opinión con ángela pero ustedes qué opinan ustedes qué opinan y respecto a lo de luisito que lo funaron por ir a nigeria que bueno de luisito que no se le cayera la moral el tipo es muy duro porque imagínense ir a hacer tu trabajo a reportar un buen vídeo porque ojo el vídeo estuvo excelente muy recomendable entretenido e informativo y que te lluevan las críticas pues como que no la verdad no o sea pues él no tuvo la culpa ni decir no si luisito les enseñó o luisito los está cubriendo no al contrario se podría decir que los expuso porque él tiene un gran público en números demasiado público y cómo podemos concluir esta sección informativa muy fácil estando sintiéndose alegre porque don Omar sanó escuchando este gran consejo que nos dio ángela de que no se le llame cantantes ni artista quienes no lo son Bad Bunny entonces y que pues que Luisito ahora sí que ahí no tuvo nada que ver como les digo él no puede hacer nada en ese caso él nada más fue a reportar no hable el idioma no maneja el dinero de allá etcétera no entiendo por qué atacarlo pero bueno gente ya saben si quieren seguir enterándose y repasando este tipo de noticias no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse